Una de las grandes películas bolivianas, trabajada alrededor de tres años, ya está en la pantalla grande del cine boliviano. En la ciudad de Santa Cruz, se llevó a cabo la premier de la película denominada Olvidados, dirigida por Carlos Volado. Como siempre digo, cuando se estrene es cuando terminas la película. El apoyo de muchas gentes, que es un trabajo de equipo y que debería de verla, porque es una película que habla de Bolivia, de Latinoamérica, de nosotros, de la identidad y de la historia que es importante. Y como primera producción, de Carla Ortiz. Estoy feliz, muchísimas gracias, gracias a Red Uno que nos ha estado apoyando tanto, por supuesto. Esta es mi más grande locura, que casi me quita la vida en varias oportunidades, pero estoy feliz. Hoy es un día esperado por todos nosotros, entonces estoy honrado de participar en esta película y ojalá todo el mundo la disfrute. Que tenemos mucho todavía que aprender como humanidad y películas como Olvidados hacen la diferencia. Verdaderamente va a ser un hito en la historia de Bolivia. No puedes invitar a toda la gente, está desde el día de mañana en 16 salas. Entonces vengan todos en todos los cines desde mañana jueves. Para mí el tema de la dictadura es sin perdón ni olvido. Yo no creo, yo no estoy pidiendo que tengan la misma opinión que a mí, pero por lo menos que si quieren reflexionar sobre el tema, vengan a ver esta película. Además, hablamos con algunos de los famosos que estuvieron presentes en esta gran película. Mira, me encantó la producción, realmente una película hecha con mucho amor. Excelente, de verdad que es muy importante el mensaje que nos deja a los jóvenes. Una excelente producción, felicidades a todo el equipo, se lucieron y bueno, esto nos va a quedar en las memorias de todos los bolivianos y los artistas que queremos progresar en la actuación. La verdad que felicitar a todo el reparto, en principal a Carla, porque el trabajo que han hecho realmente es una producción a muy gran nivel internacional, ni siquiera solo local.